La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en conjunto con todo el sector transporte, lanzó en La Paz, Cesar, una estrategia de seguridad vial focalizada en incrementar las acciones de inspección, control, pedagogía y monitoreo para prevenir la siniestralidad en toda Colombia durante la temporada de fin de año. El evento contó con la participación de autoridades locales y la Agencia Nacional Seguridad Vial. En él se dio a conocer la estrategia Plan Navidad por la Seguridad Vial. Hoy hemos elegido al municipio de La Paz para la inauguración que nosotros estamos haciendo el despliegue que estamos haciendo a nivel nacional de nuestro Plan 70D, específicamente en el Plan Navidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llegando a todos los territorios del país y elegimos y priorizamos 80 ciudades o municipios dentro de todo el país para lanzar este plan y este programa. Es un programa que busca llegar con seguridad vial, pero lo más importante con control en las vías del país porque tenemos que lamentar la pérdida de 849 personas para el año 2023, para esta vigencia únicamente en el mes de diciembre. Entonces, para esta vigencia lo que buscamos es a través de los programas y proyectos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que no se vuelva a repetir. Elegimos La Paz porque La Paz ha tenido un muy buen comportamiento. Destacar que en lo que ha corrido el año van 6 personas fallecidas. Es importante que no cambie esta cifra, que son vías de colombianos que se pierden en las vías todos los días del país. Entonces, lo importante es que a través de estos programas nosotros podamos tener toda nuestra oferta institucional y todo un despliegue que nos permita continuar trabajando de la mano. Estas estrategias son estrategias que buscan traer los 28 puntos específicos que tenemos hoy como Agencia Nacional de Seguridad Vial en controles en vía. Traemos los programas de la agencia, motodestresas, bicidestresas, acciones en vía y aparte de tener nuestros programas, como ustedes ven en este momento, tenemos acciones en vía acá con la galería completamente puesta. Traemos toda la oferta institucional de la agencia y dejamos las capacidades instaladas para que los territorios continúen con el tema de salvar vías en la vía. La estrategia 70D hasta la fecha ya lleva un año, ha arrojado resultados positivos, tenemos más de 1.500 puntos de control a nivel nacional y lo que se busca con estos puntos de control es el reporte constante de las autoridades para que tengamos el control como primera línea base de reacción frente a la sinestralidad vial. Eso hoy está arrojando que a nivel país estamos en una reducción en materia de sinestralidad vial, pero que también exige un esfuerzo de nosotros y que continuemos trabajando. Siempre se los he dicho, el compromiso no es únicamente las autoridades nacionales, ni locales, ni departamentales. El compromiso es de todos los colombianos que el mensaje de hoy, el mensaje para esta Navidad es quién te está esperando en casa. En casa siempre hay alguien que nos espera y eso es lo que buscamos como agencia nacional de seguridad vial. Que todos entendamos y seamos conscientes que siempre tenemos un familiar, un ser querido, una mascota que está esperando por nosotros en casa. Que el único afán que nosotros tengamos en esta Navidad es llegar a abrazar a nuestros seres queridos. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y octubre del 2024, el Cesar registró 240 fallecidos por siniestros viales, 156 fueron motociclistas, 36 peatones, 6 ciclistas, 32 usuarios de vehículo individual y 7 usuarios de transporte de carga. A corte de octubre de 2024, en el municipio de La Paz, se han presentado 5 siniestros viales, 4 han sido motociclistas y un conductor de un vehículo individual. Con esta estrategia se busca dar cumplimiento a una serie de medidas adoptadas por las autoridades territoriales y de tránsito, en aras de proteger la vida en las vías durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y Televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de Televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de Televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo. ¡Suscríbete al canal!